¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, pues ya estamos aquí en su programa favorito Proyectando, su amigo Gerardo Altamirano, contento de compartir con ustedes este ya nuestro quinto programa en este miércoles 5 de octubre, transmitiendo desde nuestra bella Tlaxcala y pues aquí estrenando, como ya les he mencionado, nuestra nueva plataforma de youtube es escenario Tlaxcala y les pido amigos que se pongan en contacto con nosotros desde sus redes sociales que es facebook proyectando twitter guión bajo proyectando guión bajo nuestro correo electrónico que es proyectando punto escenario tlx arroba gmail punto com o también en nuestro whatsapp directamente que es el 246 120 17 18 y bueno pues ahora tenemos una entrevista sensacional con una amiga y una experta en estos temas que ahorita vamos a mencionar quién es y bueno pues sin más preámbulo me voy a permitir presentarte este dulce ella es dulce zapata quien es conductora de calculli 2.0 que es un programa de televisión que precisamente se transmite aquí en Tlaxcala en el programa tdt y que además sale todos los miércoles a las 7.30 de la noche o sea que no se lo pierdan también todos los miércoles 7.30 al igual que nosotros salimos los miércoles a las 7 de la noche y bueno pues ella es difusora también aquí en el estado de Tlaxcala de un movimiento de una organización que se llama Human Youth que es una organización de la ONU en español podría traducirse como mujeres jóvenes y bueno pues la verdad bien contentos de que estés acá con nosotros este dulce y vamos a hablar creo de un tema muy apasionante que sería la educación para la paz estoy correcto muy bien pues bienvenida muchas gracias jerry sobre todo por la invitación te comentaba antes no había tenido la oportunidad de estar de este lado y bueno gracias por el espacio y sobre todo por brindar espacios para los jóvenes que tienen ideas o que están trabajando en proyectos como proyectando muchas felicidades por este por este proyecto gracias ya entrando un poquito en el tema me gustaría explicarte por qué es educación para la paz así es así es que de hecho perdón la interrupción es la primera pregunta que yo te quería hacer por qué llamarse educación para la paz mira jerry es interesante porque no sé si te ha pasado que cuando eres niño de repente te decían oye a las mujeres no se les pega oye pero hay un tema detrás de de todo esto que no es a la mujer no se le pega es a nadie se le pega no ni a los animales ni a las mujeres ni a los hombres a nadie no y son temas educativos que vienen bueno desde que somos pequeños y precisamente esa educación para la paz porque buscamos la inclusión y la integración de todos los sectores obviamente enfocados a los a los objetivos de desarrollo sostenible todos los proyectos que estamos realizando y que vamos a realizar van a ir enfocados a la educación no sólo para mujeres sino para las lenguas indígenas entre otras cosas jerry muy bien digo es un es un aspecto importante sobre todo porque ahora en estos tiempos que estamos viviendo y que desgraciadamente la falta de valores se ha ido perdiendo a mi punto de vista y creo que tenemos que retomar muchas cosas y bueno viene la parte de ustedes no oye qué acciones están tomando este dulce para este proyecto y si van de la mano con los objetivos que está viendo la uno en el aspecto de desarrollo sostenible no sé cómo anden ahí a ver platicamos un poquito mira jerry de los 17 objetivos que tienen ahorita de desarrollo sostenible el número cuatro es el de educación de calidad y el número cinco precisamente es el de igualdad de género y por qué digo igualdad de género y educación de calidad que van encaminados de repente tenemos la idea de que igualdad y equidad son un sinónimo cuando no no la igualdad es garantizar las mismas oportunidades para hombres y mujeres y la equidad de género va más allá de no hay ciertos aspectos que tenemos que reconocer que las mujeres necesitan para tener una condición de igualdad y eso es a lo que vamos encaminado precisamente a luchar contra la discriminación que sufren las mujeres y las niñas no sólo en méxico sino en todo el mundo y por qué no iniciar desde casa como individuos y ya tener claro que para lograr los objetivos se debe trabajar de forma colectiva independientemente de los trabajos que estamos haciendo de forma individual jerry ok y la escala cómo está en ese tema porque digo lo que me dices se me hace muy interesante pero el estado cómo anda ahí o sea este tema de la de la equidad de la igualdad o sea realmente se está llevando a cabo aquí en nuestro estado o sea si estamos trabajando en esto o son organizaciones aisladas como la tuya la que pues bueno hacen su chamba pero si estamos conectados aquí en tlaxcala en ese en ese tema mira en el estado de la escala hay varias organizaciones que están trabajando temas que están realizando foros incluso organizaciones no no gubernamentales organizaciones por parte de partidos políticos y algunos jóvenes no quiero citar nombres pero tengo muchos amigos ya sean de aquí de la escala y de otros estados que están trabajando en este tema sobre todo porque como experiencia personal de repente como como personas no nos damos cuenta de las actitudes que tenemos en un ámbito bueno que traemos desde casa que son de discriminación no sólo para las mujeres sino para las personas no de repente tendemos a ser muy a rechazar a las personas que son diferentes ya sea en raza género sexo entonces las organizaciones que están surgiendo como esta y que no están surgiendo porque de hecho ya estaban sino que se están formando enlaces aquí en el estado de tlaxcala que es precisamente esta pues busca trabajar de forma que hay que aclarar no en cuanto a recursos sino en preparación empoderar a las mujeres para que ellas mismas realicen trabajos entiendes no hay como una remuneración para las personas que forman parte de la organización pero si hay mucho trabajo y mucho esfuerzo que bueno vamos para adelante y gracias por la oportunidad en este espacio para darla a conocer no para que la gente que nos está escuchando que nos está viendo bueno pues se integra esta organización y juntos podamos llevar a cabo un realizar un gran trabajo sobre todo aquí en el estado de tlaxcala de repente creemos y decimos no hay machismo en mi casa no hay machismo y ahí viene la parte buena no qué tan consciente eres de las acciones que está realizando no a veces expresiones como la de pegas como niño como niña los niños no lloran si no sabes cocinar no eres una buena mujer que básicamente son son acciones o frases de discriminación actitudes que de repente de forma inconsciente o conscientemente pues tenemos y son las que hay que ir modificando entonces como experiencia personal hicimos una investigación en un municipio en papalotla y me llevo una grata sorpresa una de las preguntas era si votarías por una mujer si se diera la oportunidad con todo este tema de paridad de género y de las cotas de género precisamente en méxico y de forma consciente te lo expreso y yo creí que los jóvenes que somos se supone una nueva generación íbamos a estar a favor de votar por una mujer que ese no es el tema no no es voy a votar por una mujer porque es mujer no voy a votar por quien tiene las capacidades pero esa era la pregunta y la sorpresa fue que el rechazo se produce el mayor rechazo se produce se produjo por parte de los jóvenes y no por las personas de la tercera edad y ahora a lo que voy porque es importante tratar este tipo de temas hay datos o estadísticas que se han salido por parte de investigaciones de la onu por ejemplo que siete de cada tres mujeres perdón que una de cada tres niñas en el mundo que se casa antes de cumplir los 18 años de edad imagínate no de repente uno piensa no 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 nos damos cuenta de la magnitud del problema no y qué es lo que esto trae que obviamente repercute no sólo en su educación en su calidad de vida a un futuro porque precisamente dejan de estudiar en una cuestión de salud también el hecho de que se casen tan pequeñas o que aunque ya hemos superado algunos de los retos el 50% de las mujeres que trabajan y que reciben pues un salario es aproximadamente menor entre un 10 y un 30 por ciento entonces hay que combatir estas barreras precisamente desde el hogar desde acciones en individuales y porque no integrarse las organizaciones que los están promoviendo y que trabajan también de forma conjunta con el gobierno bien amigos estamos con dulce zapata en un tema apasionante realmente y además un tema de donde tenemos que hacer mucha chamba no nada más pienso yo las organizaciones que están ex profeso para esto yo creo que es parte de una obligación también de cada uno de nosotros no lo acabas de decir o sea los jóvenes que en un momento dado tenemos que tener ahí toda la esperanza toda toda la carne en el asador pues de repente no logramos ese impacto no es un tema que creo yo que híjole se tiene que integrar mucho más gente ella es difusora precisamente de una organización que es un human youth si mx estoy correcto que es una organización precisamente de la onu que es un grupo de mujeres jóvenes que están preocupadas están preocupadas y ocupadas precisamente en ver cómo poder desarrollar una educación si en un entorno de paz eso es algo que efectivamente creo yo es complicadísimo porque desgraciadamente los los ambientes no son los mejores creo que son adversos incluso vuelvo a mencionarlo acabas de decir o sea en casa vivimos todavía con ese arraigo no y obviamente pues hay que romperlo no creo yo no sé se logrará que es que se esté logrando o sea creo que ya hay un avance pero hay que hay que ser claros y ser también realistas que esto no no se va a cambiar de un día para otro no también terminar con los estereotipos de género en cuanto a colores no ese de el rosa es para niña el azul es para niño no no o sea yo vengo de rosa ándale o que las carreras tienen género que se dan mucho no incluso incluso en algunas licenciaturas el hecho de que no hayan mujeres en ingeniería o que la docencia en kinder de niño para para niños sea para puras mujeres no de repente que tengamos esos estereotipos las carreras los deportes no tienen en género así como hay hombres buenísimos que se dedican a la cocina hay mujeres también muy buenas que se dedican al fútbol que se dedican al básquetbol no tener claro que si a tu hijo le gusta jugar con muñecas no está mal entonces es normal no empezar a tener ciertos estereotipos de una niña no puede jugar con carlos claro que puede jugar con carlos y claro que puede manejar bien a lo que vamos con todo esto pues es precisamente si romper ese paradigma yo pienso romperlo ahora esta organización a la cual tú eres difusora quién puede entrar o sea digo a mí me llama la atención decir bueno me gustaría hacer algo no sé si por los niños o por la mujer en particular digo no sé a lo me cuenta tú me lo aclaras en cuestión de ya de organización interna hacia dónde podría estar más encaminado si si trabajar directamente con los niños bajo ciertos proyectos que también ahorita vamos a hablar de ellos o ya con grupos de mujeres donde digamos a ver señoras o vamos señoritas señoras damas como queramos llamarles vamos a hacer esto vamos a hacer el otro vamos a dar descapacitación vamos a darles pláticas vamos a darles lo que podamos bajo un esquema profesional que ustedes traen por dónde por dónde nos agarramos o sea cómo le decimos a la gente que quiere participar contigo pues aquí estoy y hacemos esto mira ayer qué bueno que haces esta pregunta porque no es una organización de mujeres es una organización inclusiva en la que pueden participar hombres mujeres niños adultos toda persona está bien exacto todos buscamos un mismo objetivo es la paz obviamente garantizar derechos claro y de qué forma pueden integrarse qué perfiles buscamos bueno como ya lo mencioné no es que seas que tengas que ser abogado que tengas que ser psicólogo no 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 adelante cada uno desde su área eso es lo importante debe trabajar o puede trabajar si así lo desea no a lo mejor nosotros desde la radio estamos estamos contribuyendo de alguna u otra manera a lo mejor algunos en la licenciatura de psicología podrían contribuir de otra incluso adolescentes que sean portadores de esta información y que puedan obviamente difundirla a final de cuentas somos difusores no ok de qué forma pueden incluirse pueden contactarse ahorita tenemos a un representante de los jóvenes de méxico en la onu francisco javier carrasco pueden dirigirse de forma directa con él o acercarse conmigo donde te encontramos para que aquí los que nos están viendo digan bueno pues de una vez miren una vez en facebook aparece nuestro representante en la onu como francisco javier carrasco mi facebook personal pues es edith zapata cualquier duda información comentario bueno pues ahí los podemos estar recibiendo o en la página en twitter estamos como arroba fj y un bajo carrasco arroba y un woman with you o en el mío que es arroba z ap y un bajo ata muy bien ahí pueden encontrarnos pues amigos de verdad pónganse en contacto con el con con dulce yo yo a veces le digo edith porque es dulce edith pero dulce es una es una persona que tiene un profesionalismo impresionante hablas náhuatl digo vamos hablas hablas las bases de náhuatl hablas que otra cosa hablas este nada más yo pensé que también alguna otra lengua pero náhuatl a mí se me hace apasionante es una chica que te comes los libros eso ya me dijeron que lees a lo bárbaro este entonces esa es la gente que yo creo que necesita precisamente no nada más tlaxcala yo creo que yo creo que el mundo pero vamos focalizándolo a nuestro estado creo que esa es la gente que andamos buscando sale y yo los invito amigos a que se pongan en contacto con ella participen en este tipo de proyectos que además son proyectos precisamente ex profesos para poder ayudar a la gente y que además se necesitan muchas manos claro si se necesitan muchos profesionales se necesita mucha gente que esté conectada precisamente con esto no entonces amigos de verdad los invito a que lo hagan y bueno otra pregunta que te quiero hacer cómo te haces consciente de la educación que tienes y cómo puedes cambiar estas prácticas este dulce ahí vamos un poquito a lo que ya habíamos mencionado de repente tenemos ciertas actitudes en las que no somos conscientes el hecho de que te digan esto es para ti esto no 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 de repente la de hacerte consciente es complicado pero es el primer paso para la aceptación el hecho de respetar a los demás en eso se basa la educación para la paz respetar a la otra persona verlo como un ser humano nada más que ahí íbamos encaminados con el proyecto con de los niños pequeños que tuve la oportunidad de realizar ya en tiempo pasado y que ahorita retomaremos con esta organización que precisamente es bueno pues brindar una educación musical o dar clases de música en agua y en zapoteco recordemos que en méxico se hablan más de 68 lenguas indígenas nacionales y tienen más de 364 variantes no y sería interesante que los jóvenes nos preguntáramos dices ok 68 y cuáles y cuáles son las variantes porque de repente no es lo mismo entre el náhuatl de tlaxcala que el náhuatl de puebla o el que se hable en veracruz hay que hacernos conscientes aprender sobre nuestra lengua materna no es sobre nuestra cultura materna y verlos amigos pues el tiempo tiempo siempre atrás de nosotros dulce te agradezco muchísimo que ha estado con nosotros que te hayas dado este tiempo proyectando es una plataforma precisamente para poder allegarnos de gente emprendedora de gente con proyectos de gente que quiere romperse ese cascarón y romper paradigmas los invito amigos a que se pongan en contacto con nosotros acuérdense facebook proyectando twitter guión bajo proyectando guión bajo correo electrónico escenario proyectando punto escenario tlx arroba gmail punto com o en nuestro whatsapp 246 120 7 18 dulce te agradezco muchísimo haber compartido esta camina con nosotros y amigos una recomendación sean felices gracias nos vemos la próxima semana bye adiós